Yooo hola amigos y amigos de youtube Que nos encontramos nuevamente En un nuevo video para el canal Esta vez nos encontramos En un nuevo mapa Para enseñarles Unas tácticas de skyward De skyward De feo de rey Y pues La primera es el extrafeo Debes destrafear como si no tuvieras Otra vida Debes destrafear como si Solo te quedara un corazón Y pues esto consiste Para que no te pegue al jugador Tantas veces y pues Y pues ya no Asi no Asi no El segundo y no Mas importante seria El blocking que muchos Ya lo conocen que es Asi Es algo asi no Es que no tengo la iB mod Haré una review del Del Como se llama Del mod Y pues Asi no Seria Pero El blocking que tienes Dando click derecho Y click izquierdo en el medio tiempo Y el movimiento Si estas en la 1.7 Pues Ya se veran mejor Pero pues En la 1.8 El tercero es Usar la caña La caña Te ayuda mucho para pues Para pues Retrocerlos Y ya meterle un buen combo Lo so Entonces Lo bottom Con la 10 Y ya No Metafraf très En la 1.8 Y vamos Ahora y pues vamos a probarlo con un sombra aquí también usamos esto para no tener buena y 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